y les dio hambre y ellos se comieron a todo el mundo, al mundo, todas aquellas personas que tú o yo pudiéramos conocer murieron, murieron, no existe Dios, no existe. ¿Qué es eso? ¿Aún era de noche cuando llegaste hoy? Tú te morías, ya había algo de luz. Apaga esa luz, apágala. Nos siguieron aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.